Yo te traigo esta bomba 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 Me llaman como suerte en el marco. Me llaman las manos de las manos. Como son de a la bomba. Me llaman un buen día. Me llaman de un regalo. Yo a tu para la pared de aquí. Sumo de ir a las manos de la pared del exterior. Es increíble. Y si crues con el juro. Los waves son bastante. Es increíble. Es increíble. Con esto también. Me y mis amigos. Esto es muy divertido por las dos semanas. y Gracias por ver el video Gracias por ver el video